Con doblete del uruguayo Leo Fernández, el conjunto de Tigres se quedó con el triunfo 2-0 sobre los Diablos Rojos del Toluca en un juego de preparación disputado en Houston, Texas. Un partido que pese al resultado dio la oportunidad de ver en acción tanto a jugadores jóvenes como elementos de experiencia que no vienen teniendo actividad con los Rojos en la Liga de Miquis. Los Diablos le metieron intensidad y presionaron en los primeros minutos. Al minuto 5, el juvenil Diego Chávez intentó sorprender con un tiro de larga distancia, pero el balón se fue por encima del arco defendido por Nahuel Guzmán. Tigres reaccionó, pero Toluca estuvo bien ordenado atrás, conteniendo el peligro. Toluca tuvo un intento más con un balón filtrado de Antonio Ríos para Felipe Pardo, pero vino el corte defensivo por parte de Tigres. Finalmente los felinos fueron los que abrieron el marcador al minuto 35. Quiñones abrió el juego hacia la izquierda con Carlos Alcedo, quien puso el balón al área. El uruguayo Leo Fernández aprovechó el servicio y de primera envió el balón al fondo de las redes en el 1-0. Los felinos aumentaron la ventaja al 37 con un pase largo del barasileño Rafael de Sousa para Leo Fernández. El uruguayo hizo la recepción y con la zurda puso el 2-0. Ya en el complemento de los ingresos de Pablo González, Diego Habita y principalmente Rubén Zambuesa permitió a los diablos amarrarse en medio campo e ir con mejor idea al frente. Una opción se presentó al 62 con un error del arquero de Tigres. Miguel Ortega entregó el balón a Diego Chávez, pero luego recompuso y atajó el disparo del toluqueño. Un minuto más tarde fue el arquero juvenil de Toluca, Gustavo Gutiérrez, quien se lució atajando un zurdazo de Jordans para evitar el tercero de Tigres. El duelo dio oportunidad de ver en acción también elementos como Omar Rodríguez, Iván Acero y Pablo González, entre otros. Aunque Toluca no dejó de ir al frente y no tuvo la claridad, por lo que el marcador se mentuvo. Ahora tocará al cuerpo técnico encabezado por Renan Cristante sacar conclusiones del encuentro y apuntar a la reanudación de la competencia en la Liga MX, en la que enfrentarán una complicada visita a Chivas Rayadas del Guadalajara. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. Chivas Rayadas del Guadalajara